Hola a todos, mi nombre es Daniel Sandoval, tengo 21 años de edad y soy del Zamorano. Soy un apasionado a los deportes, por eso siempre paso al pendiente de todo deportes televisión, para estar al tanto de mis equipos. En el ámbito nacional soy aficionado al mutálogo, me gusta mucho el mutálogo, y en el ámbito internacional me gusta mucho el Liga Fútbol. Creo que una de las claves para llegar a los cuartos de final de la Copa TETV fue dedicarle mucho tiempo y también jugar Fútbol Champions, ya que en ese modo de juego uno agarraba un poco más experiencia, y nada, a enfrentar lo que se venga y recordar que la Copa se quede en casa.